Pues mira, yo al señor que sabe lo único que le diría es que le bajara yo el jornal suyo a 800 euros. Ey, ¿qué pasa? ¿qué tal? Bueno, estos días hemos estado saliendo a la calle a preguntar a la gente qué opina sobre la subida del SMI. Vamos a ver qué nos cuentan. ¿Qué haríais con 50 euros más al mes? ¿En qué los invertiríais? Háselo a los nietos, la paga, porque es muy importante. Os diría que haríamos cosas seguramente, pues disfrutarlo con los amigos. Pagar el comedor de mis hijas. Pagarían las facturas eléctricas, que les voy al límite todos los meses. Pagar la luz, por ejemplo, el gas. Pagar la luz, algo tan básico. Imagínate, para alguien pagar la electricidad. Yo creo que es muchísimo. Para grandes fortunas no, para pequeñas fortunas sí. Efectivamente. ¿Ahorrarlos? ¿Ahorrarlos? Yo en la cesta de la compra, en comprarme las vitaminas que necesito para mis ojos, las cremas por mi piel, que también las necesito. ¿50 euros? Yo creo que me compraría libros. Pero es algo totalmente personal. No, es verdad que me gustaría mi abuela, por ejemplo, que las pensiones también es otra cuestión. Que ellos siempre nos están ayudando y al final ellos siempre van juntos a finales de mes. ¿Pagar la plaza de garaje, por ejemplo? ¡Ostras! Pues me parece una respuesta bastante... Sí, tío, porque además tenemos que estar bastante caros en Madrid. Empiezas a sumar y a sumar y a sumar y a sumar y mira... No es una tontada. Claro, yo que soy estudiante probablemente es material. Simplemente el pago del abono del autobús. Nada más. Cosas básicas, lo más importante. ¿Qué os parece la subida del salario mínimo a 950? El salario mínimo activa la economía. Es decir, si tú tienes más para gastar, pues a lo mejor... Si antes no podías salir a tomarte una caña, pues ahora sales. Bien, no me parece ninguna catástrofe ni cosas de estas que nos venden por ahí. Bien, un poco escasa, pero bueno. Sí, a mí muy bien. Poco a poco, poco a poco. Sí, no, ya. Es perfecto. Incluso creo que esa vía tenía que subir más. Hombre, pues me parecía patético antes y era un poquito menos patético. ¿Se ha subido? Sí, claro, sí. Esa es la respuesta. ¿Me parece bien? Hasta que no lo veamos no lo creeremos. Me parece bien. Ha estado dudita, tío. Entonces esto no. Es bien para todos. Si a mí me pagan más, el empresario a la larga va a ganar más. Hace mucho calor. Estoy sano. Cambio climático. Nos vamos todos a la mierda. No sé si habíais que he casado en una entrevista durante la campaña anterior. Ha hecho las declaraciones de que él bajaría el salario mínimo a 850 euros. ¿Qué os parece todo esto? ¿Qué opináis? Es un tío que no tiene ni una carrera. A mí este tío no me merece ni un respeto. ¿Te lo digo en serio? Pues. Que de Pablo Casodo no me extraña. Sabe que no podría tampoco vivir con el sueldo mínimo. O sea, él... Partiendo de la base de que él no vive con el sueldo mínimo. Claro. Si se le tuviera que aplicar a él, no pensaría. Claro, se lo tenía que ver con él. Yo cantaría. En principio me parecería mal, pero es que yo ahora mismo cobro más o menos la mitad del salario mínimo mental profesional. Porque la legislación sobre las prácticas, no de universidad, yo ya hace tiempo que dejé de ser universitario. La legislación sobre prácticas me hace que yo pueda cobrar eso. La mitad del salario mínimo mental profesional. Creo que... Velando única y exclusivamente por mi interés, ¿sabes? Sí, te habría que desesilar, obviamente. Habría que desesilar eso. Es o cualquier cosa. Sí, te puedo olvidar. Es un criki. Es un criki. Vamos, total. Muy fan. No, no. No, no. No representa a la cruz. No. ¿Quién lo ha votado? Ahora nadie lo ha votado. Claro. Yo no. Creo que la derecha siempre va un poco a favor de la empresa. También dijeron que si subieran el salario mínimo a 900, la economía se iba a ir al rastre y luego se ha visto que no ha pasado nada. Llevamos un año aquí tan tranquilas, ¿eh? Y no nos hemos ido a carajo ni había una crisis ahí loca ni nada. Está tachado. No, no. Es que un tío que miente así, que le diga lo que quiera. Es que no me extraña que lo digan. Siempre han dicho lo mismo. O sea, cuanto menos ganemos nosotros, más cogidos nos van a tener. Pues mira, yo al señor que sabe lo único que le diría es que le bajara yo el jornal suyo a 800. Porque él no se bajaba. Y la última ya. ¿Por qué creéis? Ay, perdón. Sí. He mentido, perdón, perdón. Como casado. ¡Oh, no! ¡Qué nivel! Me vas a hacer la cruz igual. ¿Por qué creéis que la derecha está en contra de la subida del S&I? Bueno, supongo que lo que quieren básicamente es la diferencia, ¿no? Como siempre, el salario entre las clases mayores, las clases altas y las clases medias. Y la subida del salario mínimo solo nos afecta a nosotros. Así que a ellos les da un poco igual, ¿no? Protección versus libertad. Es lo de siempre. Ellos quieren libertad para que el empresario contrate y descontrate a voluntad. Y ellos consideran que la subida del salario mínimo interprofesional no incentiva al contrato. Coño, porque están en contra de cualquier cosa que beneficie a los trabajadores y a las trabajadoras, es evidente. Y es que con apoyar a sus amiguitos lo tienen fácil. Porque la derecha está en contra de todo. Es decir, cuanto menos gana un trabajador, más cogido lo tienes. Es decir, más entumbado lo tienes, gana menos, tiene más dificultades para llegar a la fin de mes, para pagar el alquiler, para tal. La derecha está en contra de todo, ¿no? Yo creo, así que... Bueno, yo creo que es más la parte de estar a favor de lo que son la parte del capital, la parte empresarial, la parte de... Eh... En detrimento de la clase trabajadora y... Bueno... Tiene mucha rabia. Bueno, la derecha se pone a todo lo que no se haga, más la derecha. Claro. Es así, es rabia lo que tiene. Sí, así, entonces... Me parece que hay bastante dinero como para que se reparta mejor. Bueno, la calle ha hablado y como veis, no parece tan grave. No se va a acabar el mundo por la subidita, ¿eh? Por cierto, no olvides darle like, comentar y suscribirte en nuestro canal. Hasta luego. Bueno, la calle ha hablado y no parece tan grave lo de la subidita, ¿no? No se va a acabar el mundo. Y vamos bien.